Para los enemigos Que me acordaban Esas palabras de ella Malditosas Esas cosas robadas Y tantas cosas ¿Quién te separa de mí? ¿Quién te robó tu querer? Lo que te dure por ti Nunca lo vas a saber No te puedo perdonar Pero no obstante No te puedo olvidar Ni un solo instante ¿Quién te descubren? No te voy a olvidar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Estoy me vacío Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor ¡Gracias!